Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Joffa y actualmente estamos en el capítulo número 280 de Minecraft y el día de hoy me encuentro otra vez, pues sigo en la Villa Pietro Cavallini y porque pues aquí fue donde me quedé, la verdad no me moví de aquí después de el episodio anterior y pues bueno, dejaron unas cuantas sugerencias ahí en los comentarios esto sí, nadie dijo cuál era la mejor construcción, pero sí dijeron que debíamos alejarnos un poco de las construcciones y hacer un pequeño viaje mochilero, según dijo Iron Iceman dijo que deberíamos hacer un Breeder de aldeanos en Melgar para que vuelva a haber población y Arita nos dijo que debíamos buscar una mansión en esas de los bosques techados, se llamaría realmente en español la traducción literal, ¿no? un rooftop, un rooftop, un rooftop forest y allí encontraron la mansión y hacer la montaña rusa Arita sí fue directamente hacia lo que yo preguntaba y a la vez se combina con una de las misiones que nos puso Iron la de mochilear, viajar un rato lejos de las construcciones aunque digamos que el objetivo de esta misión sería buscar una construcción pero pues se combina, ¿no? hay esas dos misiones, no estoy en una construcción hecha por mí sino en una mansión llena de Illagers que se llaman así que, bueno vamos a ver qué podemos encontrar en esos viajes creo que tengo un sitio ya elegido de por dónde arrancar entonces vamos pues y el sitio por el que yo pienso que deberíamos irnos a explorar no es por allí al frente de Capel Twigwil sino por al frente de Damsa así que vamos a ver qué podemos encontrar por allí, ¿no? una pequeña exploración chao Kamehaus vamos a ver qué nos vamos a encontrar por estos lares bueno, ¿qué les puedo contar? bueno, ya estoy ya se está acabando el segundo corte en la universidad así que pronto ya estaré acabando el semestre la verdad del álbum de Panini a la fecha de grabación todavía me faltan cinco monas que ya creo que va a tocar comprarlas porque pues nadie las tiene son muy difíciles y la gente que las tiene y las vende y las vende muy caras así que como que uy, el lag ya joder entonces sí, la gente que las tiene las vende muy caras tratan de hacerse el negociazo pues vendiendo las monas porque pues todas las que me faltan son doradas, ¿no? entonces ese es un problema y la otra ya estoy practicando en forma el próximo cover que quería subir sino que pues por cosas de la universidad y a veces que se me olvidaba no lo estaba practicando entonces ya saqué tres de cinco instrumentos que lleva ese cover así que espérenlo a ver que nos encontramos por estos la aresa allá hay un bosque de esos que Anita mencionaba hemos llegado justo lo que yo buscaba, ¿no? un bosque de estos la aresa y hay un montón de flores vamos a ver por dónde por dónde se ve más apetecible atracar ojo no sé si me suena o no este sitio tal vez sí ahí hay luz no sé si es una antorcha o si es un charco de lava parece más un charco de lava ¿no? la luz está muy firme muy constante reversa si ahí vi fuego saliendo pues chispas de humo bajémonos comprobemos si es un charco de lava volvamos al bote hacemos el camino seguro ¿no? joder con el lag sé cómo está generando terreno entonces piensa demasiado bueno encontramos uy encontramos el bosque que buscábamos eso está bien parece que se extiende bastante lindo cielo nocturno lindo cielo nocturno especialmente hacia allá no sé por qué pero esta imagen así con este bosque y las estrellas me me parece muy interesante y bonita maldito lag ya tranquilo joder no tranquilo este a ver relájate relájate eso es un chapiñón eso es un enderman uy madre vamos a un momentico F3 vuelvo el ojito por eso ya me acuerdo bien de las coordenadas porque por aquí es donde dejé mi mi bote por ahí el zambialdano hay una araña muy cerca necesito ir a un punto elevado por allá sería bueno tener cuidado estamos en la mitad del bosque en la noche mejor momento no pudimos haber escogido para llegar joder esto sí que está oscuro esto es un puro bosque de cuento de hadas enorme tapado en tapado de hojas hongos gigantes no faltan las hadas mágicas ole aú tenemos esto manualmente entonces estoy tratando de ver si encontramos la construcción que queremos lo que es difícil porque pues este tipo de bosques usualmente están totalmente cubiertas efectivamente no veo niente por allá hay otro de estos bosques este mismo pero dividido por un río por allá continúa esa es la parte más grande del bosque un bosque bastante extenso por allá el lag por allá ese hueco o sea ahí se acaba un pedazo de bosque pero es por lo que es como una montañita por allá hay tierras más por aquí hay tierras más elevadas tratemos de ir hacia allá con mucho cuidado alistemos la espada vivimos en una montaña subir y bajar montañas es lo que acostumbramos hacer qué malo de hojas que tiene este bosque bien cubiertico si está efectivamente llegamos a tierras más elevadas allá estábamos ahorita y aún no veo nada que nos dé una señal de que por aquí hay una mansión bueno por lo menos el sol ya está saliendo eso hará un poco más manejable caminar por este bosque vamos a intentar irnos por encima de los árboles eso de allá es lo que más dudas me genera what the fuck creo que hay un brillo por ahí como si se hubiera prendido algo en llamas así de repente puro bosque de cuenticodas efectivamente eso que dicen como dicen que si te metes al bosque podrás encontrar a la hechicera ella te dirá qué debes hacer para encontrar la inmortalidad muy pocos se atreven a entrar porque las hadas mágicas se encargan de hacer que se pierdan del camino y los zombies caminan por los árboles ay 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 bueno normalmente esas te van a quedar las criaturas que no se prenden en llamas ah pero vamos a ir ya a esa zona que me genera simple curiosidad o sea no no creo que esté por ahí una mansión pero me genera curiosidad ese risco ¿no? es que si uno mira hacia arriba casi no ve cielo ve puras hojas allá está ese sitio qué árboles tan gruesos ¿eh? pues efectivamente aquí no hay nada solo un risco en un en un llamativo bosque vamos a volver por el río así podríamos encontrar nuestro bote o tal vez simplemente debería cruzar el río y seguir por el bosque de ese lado aquí hay una pequeña colección de calabazas si uno sufre por madera aquí uno va a encontrar harta ahí está nuestro bote vamos a cruzar vamos a cruzar hacia ese lado a ver qué encontramos no pareciera haber mucho a ver de este lado hay mucho bosque hay una cueva interesante que se abre así lo que continúa por allá también murciégalos ok necesito cruzar este hueco por este lado maldita sea lag joder a ver el bosque se extiende hasta por allá creí esa montaña me hizo pensar que era como unas como las tejas de una casa bien extenso este bosque bastante ya vivo los zombies vamos a subir estamos en zonas más elevadas ahí está nuestro desierto se quiere decir que Capeltuigüil está eh sí Capeltuigüil y Damsa están nomás por allí no parece haber una mansión en este bosque vamos a ver más por allá no terminemos de descartarlo y sigamos yendo por entre los árboles así puro Tarzán claro que Tarzán era de la jungla au no saber la forma segura de bajar esto es lo más seguro que hay es que este bosque es muy grande pero no parece tener un una mansión tristemente a ver me sigue la guiando se coge lo ya joder a ver seguimos por acá una pradera pero no hay señales de una mansión y si lo hubiera creo que ya lo hubiéramos visto esas mansiones son gigantescas a ver te relajas con los frames y denle con el lag sigue generando terreno entonces da sus buenos lagsitos en esa pradera no hay nada no hay nada interesante por allá y el bosque se nos acabó y no hubo mansión en este bosque al menos que triste bueno se intentó ¿no? toca buscar el otro bosque de este estilo vamos a ver que podemos ver por lo menos interesante cerca al bosque nada pues no nada de interés creo que podemos ir volviendo al bote ya que pues no encontramos nada el bote no parece estar muy lejos por lo menos creo que estábamos cerca de esta pradera y vinimos por ese lado so vamos a ver maldita sea con el lag madre de fraps no puede cuando minecraft le da por cargar algo de terreno esos cerdos ese por un momento lo escuché como huesos y yo uy un esqueleto pero no esa oveja gris oscura quiere decir que estamos cerca del bote efectivamente ahí está el bote salgamos a la mar y ahí vamos a dejarlo para estar listo ya para zarpar en el próximo episodio o yo detrás de cámara tal vez deje de remar y si puede comer no manejen y conduzcan al tiempo no que no manejen y conduzcan al tiempo bien favo eres un eres un crack no coman y manejen al mismo tiempo es casi tan grave como textear solo que textear no les deja un buen saborcito en la boca se veía muy prometedor el bosquecito y todo pero este bosque no tenía no tenía una de las mansiones así que pues que sabe entonces yo aquí fallito en la mitad del mar me despido no olviden que cometen likes que si quieren ver más favorito si les gustó compartan con sus amigos sigan mis redes sociales van a estar en la descripción por aquí en la pantalla les dejo otros videos para que los vean y nos vemos la próxima chau chau